Bueno, acá con Carito Rizate, que está volviendo, y me parece que le fue muy bien el día de hoy. Sí, y la verdad contento de volver a Núbrimos Carretera, y más de esta manera, ¿no? Quedando dos en la clasificación, en un circuito como La Barriga, que es muy dependiente de ir atrás de alguno. Hicimos la vuelta solo, y bueno, eso da la pauta de que tenemos un buen auto, así que conforme, y con muchas ganas para mañana. Bueno, la mejor suerte para mañana, Carito. Muchas gracias. Gracias a vos.